¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es un vídeo del AO TENIS, en el cual vamos a dar las 3 claves que harían que este juego fuera el mejor juego de tenis del mundo. Y sí, vamos a dar estas 3 claves, las cuales las iré comentando por orden de prioridad. O sea, el primer puesto es lo más importante y sin este, el segundo y tercer puesto no tendrían sentido, pues cada puesto necesita al anterior. Dicho esto, ¡empecemos! Lo primero que habría que mejorar, sin duda, es la jugabilidad. Que el muñeco pueda moverse con fluidez, ojo, con fluidez, pero realista, es lo más importante en este tipo de juegos, mucho más que los gráficos o las animaciones. La movilidad en la red, cuando te hacen una dejada o el restar un saque, es pésima y corregirlo es prioritario. Dos, que se noten más las diferencias de habilidades entre un tenista y otro, no puede ser que con un sacador pésimo hagas ace fácilmente, no puede ser que con alguien que no se le dé bien las tejadas las haga sin dificultad, etc, etc, etc. Y tres, aprovechar lo que está bien. El editor y el poder compartir las creaciones es de lo mejor que tiene el juego, pero se ve estropeado por la gente fanática que crea a sus tenistas con las habilidades al máximo. Y eso rompe por completo la experiencia, o bueno, al menos la rompería si hicieran los puntos anteriores, claro. ¿Cómo podrían solucionar esto? Pues fácil que a la hora de crear un tenista profesional con el editor y darle un nombre, no se pudiera dar ningún nombre de los tenistas reales, o al menos del top 100, tanto masculino como femenino, los cuales ya estarían registrados. Al elegir uno de esos nombres registrados, la ficha del tenista se rellenaría sola, colocando todos los datos y sobre todo las habilidades. O sea, lo único que tiene que hacer el jugador es crear el físico del tenista. Por último, dar puntos máximos de habilidades, o lo que es lo mismo, una media prefijada que no pudiera sobrepasarse. Y con esto, el juego ya sería la leche. Y bueno, esto es todo. Si hicieran lo anteriormente dicho, este juego podría no solo ser el mejor juego de tenis, sino que además duraría una eternidad. Por ello, y por las ganas de las empresas a ganar más dinero, puede que no lo mejoren tanto, para así sacar otro dentro de dos años y cobrarlo. Si me preguntaran qué más mejoraría, pues diría que las animaciones y el poder crear torneos online. Prácticamente sería eso último. En fin, espero vuestras opiniones, que mejoraríais, que no. Recordad suscribiros para no perderos ningún vídeo futuro de tenis, como alguno del tenis World Tour, y algunas sorpresas que tengo en mente. Podéis agradecer el trabajo de estos vídeos con un simple like, y si os ha molado, pues podéis compartirlo. Por último, os dejo estos vídeos que he seleccionado y que os pueden gustar bastante. Sobre todo, el vídeo que hice hace un año, titulado, Lo que quiero ver del tenis World Tour. Muchas gracias por pasaros un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.